¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches de reflexión, paseando a mi perro. Hoy hablamos sobre del porqué de un consultor de marketing cobra lo que debería pedir para cobrar. En primer lugar, es una reflexión hecha en base a hechos reales que seguramente, si sois consultores, os deben pasar a menudo. Claro, ¿qué valoran de vuestro trabajo? ¿Las horas que estáis delante de ellos? ¿O valoran, por ejemplo, el hecho de que les digáis una cosa o de que hagáis una acción o de que le llevéis un cliente? Cuando lo que deberían valorar es lo que sabéis. No se debe valorar por horas o por acciones, sino por realidades. Porque un consultor de marketing o un consultor de cualquier cosa gasta muchas horas. Yo, por ejemplo, prácticamente todo el día, toda la semana, 365 días al año, en formarse y en adquirir conocimientos. Yo esta misma semana he ahorrado 20.000 euros a una empresa que quería hacer una barbaridad. 3.500 euros a otra que quería hacer otra. Y le he dado una idea muy simple a una empresa pequeñita, a un restaurante, para que no lo llenara, pero que por lo menos tuviera una idea clara de qué hacer con sus días de marketing y cómo hacerlo de una manera fácil y además barata. 3.500 euros a otra empresa. El conocimiento, a veces, casi siempre, evita que en esta transformación digital que tantos cambios tiene día a día, segundo a segundo, alguien pueda hacer una barbaridad, tome un camino equivocado o haga alguna acción que mate moscas a cañonazos. Esto es, que pague una pasta por un resultado mediocre a corto y nulo a largo plazo. Por eso es necesario entender que nosotros, los consultores de marketing, no cobramos por las horas que estamos, no cobramos por las acciones, también cobramos por todo nuestro conocimiento adquirido y cobramos por todo el tiempo que pasamos adquiriendo un conocimiento en un área que cambia cada día, en la cual hay nuevos canales, nuevas acciones, nuevas cosas que se tienen que hacer y nuevas cosas que no se tienen que hacer. Para eso estamos los consultores, aunque, como yo digo, estamos evangelizando día a día y es un mundo en el cual una religión, en la cual hay muchos incrédulos, hay muchos herejes, hay muchos vendedores de tónico y es una religión en la cual también pasan cosas cada día y lo que hay es que no hay dogma de fe, o sea, que no hay nada fijo porque a los minutos puede cambiar a mejor. Y para eso se requiere mucho tiempo, mucha formación y estar mucho tiempo escuchando el mercado y lo que está pasando para dar un buen consejo, una buena consultoría. Y que no os pase lo que he visto yo, por ejemplo, a alguien que daba un curso aquí en mi ciudad de cómo dirigir equipos y no había dirigido equipos en su puñetera vida. En fin, coger gente con práctica, con experiencia y para eso, espero haberos explicado, para eso sirve un buen consultor de marketing que os pueda, un buen consultor también de otras áreas, que os pueda evitar no solo que vuestro negocio se vaya al traste, sino que también, incluso con un poquito de suerte, tesón, visión, objetivo y trabajo persistente y conocimiento, os haga ganar muchísimo dinero. Eso es lo que yo os deseo y que lo elijáis bien. Por mi parte, eso es todo. Si queréis saber algo, ya sabéis que en comovender.info podemos hablar en una consultoría que al principio será gratuita para ver de qué va el tema. Nos vemos en el próximo capítulo. Os recomiendo dos vídeos ahora a continuación. Mi nombre es Juanjo Amengual. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao! Yo voy a seguir paseando con este, que supongo que lo conocéis. Se llama Truc. Es un tío que nos enseñó algo muy importante, que viene a colación, y es que cuando fuimos a buscarlo a la perrera, ese adoptado, era el perro que más saltaba. Nos dio una clase de supervivencia brutal. Saltaba y sonreía. Bueno, pues, Truc. Ahí está, doce años después. Bueno, voy a seguir por la montaña, que ya sabéis que el marketing y el trekking es lo mío. Nos vemos en el próximo capítulo. Ahora sí, de verdad, hasta el próximo. ¡Chao! ¡Adiós!